localizada al noreste mexicano, canales de baja presión que refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales del Pacífico y del Golfo de México y esto permite el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvias con tormentas, vean nada más, justamente lo vemos en la imagen de satélite en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí también se prevén estas condiciones, al norte de Veracruz, al sur de Veracruz en estados como Chiapas y Oaxaca también tenemos estas condiciones provocadas por el flujo de humedad de estos dos litorales en el occidente del territorio nacional aparece también la posibilidad de precipitación y seguimos con la segunda onda de calor dominando en gran parte de la República Mexicana así que los estados del Pacífico el día de hoy estarán llegando a temperaturas cercanas a los 40 grados desde Sinaloa hasta el estado de Chiapas y también se prevén estas temperaturas elevadas en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Puebla, en Tabasco, Campeche y Yucatán nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy, esta mañana estamos amaneciendo con valores entre los 16 y los 26 grados con cielos despejados a parcialmente nublados nos vamos ahora al noroeste de la República Mexicana, acá vemos en Tijuana una mínima de 12 esta mañana la máxima llegará hasta los 16, en Hermosillo 15 con 29 para el día de hoy con cielos despejados la Ciudad de México reportará un cielo despejado, la mínima en 13, la máxima llegando a 26 para el interior de la península de Yucatán, cielos completamente despejados temperaturas sumamente calurosas, para Mérida se prevé una máxima de 38 grados a la sombra hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 18 minutos y esta es la información que le tengo al momento, pero recuerde que en media hora volveré con más detalles muy buenos días